Ah, listo. ¿Alguien sabe qué es el PH? ¿Se acuerda que le dije que lea algo? Leyó. O sea, porque la otra semana no tuvimos clases. No me irá a decir, profe, no me acuerdo ya. ¿Se acuerda? Campo Verde, ¿se acuerda? ¿Se acuerda leyó algo del potencial de hidrógeno? ¿Se acuerda le puedo decir lo que encontré? Ya, a ver, diga Sánchez. Dice, ¿medida de grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o una solución? Ya, muy bien. Entonces mirará. Vamos a empezar desde ahí ya. Nosotros tenemos cosas ácidas y cosas básicas. Entonces, para que usted me entienda, cuando usted prueba, por ejemplo, ese que le gusta a usted, esas golosinas, ese limón 7, es ácido, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es ácido. Ya. Entonces, ahora digamos que usted se compra un rapidito de pollo. Y no es ácido. Entonces, si no es ácido, es básico. ¿Sí? Entonces, si usted me entiende este concepto, me va a entender la generalización. Todos nosotros tenemos dos tipos de elementos que van desde lo ácido hasta lo básico. Como más o menos cuando hablan del picante. ¿Sí? O sea, si ha visto que hay ajís que no pica. Y luego empiezan, 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 empiezan. Hasta llegar al más fuerte. Eso es el pH. El pH calcula de unas maneras diferentes. Si es que algo está ácido o algo está básico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón se topa este tema en esto de los hidruros? Porque mirará, todos nosotros, desde el cuerpo humano, tiene que estar balanceado. Si nosotros estamos balanceados, significa que nuestro pH es neutro. Entonces, si estamos como en una balance equilibrados, estamos justo en la mitad, no nos pasa nada. No nos vamos ni a un lado, ni al otro. Pero si en cambio mi pH está descontrolado, estoy muy ácido, o estoy muy básico, yo estoy fallando en estar en la normalidad y voy cayendo en un montón de situaciones. Entonces, el ser humano se descompensa. Si has escuchado esa palabra que dicen que están descompensados, ya más o menos viene de este concepto del pH. Si una fruta se descompensa, se daña. Si un líquido se descompensa, se daña. O sea, todo parte de eso. Entonces, ¿cuál es la relación? Hay unas escalas. Entonces, mirará, por aquí está la acidez. Y por aquí está lo básico. A lo básico también le llaman alcalino. Entonces, mire, un producto puede ir de aquí a acá. Cualquier producto. Entonces, va a haber productos que estén por aquí, productos que estén por acá. Y por aquí está la mitad. Entonces, por aquí es neutro. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, si un producto está aquí, ¿qué será? ¿Y se puede repetir la pregunta si me recortó? Si en este azul está mi producto, ¿qué es? Mire. ¿Qué es? El calino. El calino. Neutro. Neutro. O sea, si cae justo es. Entonces, ¿qué será? ¿Qué le parece decir que es un poco básico? ¿Sí me entiende? Entonces, aunque en su libro creo que no está. No, no está. Tiene una graduación. ¿Sí? Una numeración. Entonces, mirará. Solo si está aquí. Es neutro. Solo si está ahí. Pero si ya está acá. O por ejemplo, mire, ya está acá. Ya tiene un grado pequeñito de acidez, mire. O si está acá, tiene un grado alto de alcalinidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, interesante, ¿no? Interesante, ¿no? No creo que haya ningún tipo de problema. Entonces, mirará. En la página 165, usted tiene un gráfico. Entonces, no sé si se coloca en esa página de su libro. Pero, usted tiene un gráfico bien chévere. Y ahí está, mire. Acidez, neutro, y alcalin. Entonces, tiene la lluvia, tiene la leche. Tiene unos desinfectantes, parece. Tiene un tomate. Tiene una batería. Entonces, ¿se da cuenta en qué grado está cada uno? Entonces, por ejemplo, la batería del carro, mire. ¿En dónde está? ¿En qué parte está? Albuja y alas. En los ácidos, ¿no es cierto? Entonces, resulta que esa batería es ácida. Ahora, si ha estado en el gráfico. Si es mayor a siete, es ácida. Porque, verá, se supone, sí, que si está, si es igual a siete, esto viene desde el cero hasta el catorce. Y entonces, aquí el siete será neutro. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Si el pH es igual a siete, es neutro. Si el pH es mayor a siete, es alcalino. Y si el pH es menor a siete, es ácido. Si el pH es menor a siete, es neutra, alcalina o ácida. Si el pH es menor a siete, es neutra, alcalina o ácida. Si yo tengo una remolacha de pH ocho coma dos. ¿Es neutra, alcalina o ácida? Alcalina. Alcalina. Alcalina, ya, muy bien, alcalina. Fácil, ¿no es cierto? Pero lo interesante es, ¿qué pasaría si yo le pongo aquí un pH de seis coma noventa y dos? ¿Qué es, alcalino, neutro o ácido? A ver, albuja, ¿qué es? Alcalina. ¿Mande? Alcalina. Alcalina, ¿seguro? No, no, no. Pero mire. Ácido. Ácido. Ya, muy bien, es ácido. Solo si siete es neutro. Si es menor a siete mil, o sea, desde seis coma novecientos noventa y nueve, 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 si es menor a siete, y es ácido. Entonces, seis noventa y dos, ácido. ¿Estamos de acuerdo? Así, así, por ejemplo, mirará, me van a poner siete coma cero 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 uno. Y ya no es neutro porque, mire, es mayor a siete y es alcalino. Bien poquito, pero ya es alcalino. Porque es mayor a siete, mire. Solo si es siete, es neutro. Acordarásse de eso. ¿Hecho? Está facilito, muchachos. Ahora, vamos a la página número ciento sesenta y siete, que me dice, plantea la ecuación balanceada de la disociación iónica de los siguientes hidrácidos. Entonces, ¿qué es la disociación iónica? ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? Para que ustedes me entienda facilito. Ahora le voy a hacer la pregunta. El hidrógeno, ¿cuántos electrones tenía? ¿Se acuerda? Ese es el más facilito. Cebida, ¿cuántos electrones tiene el hidrógeno? Pregunta de Kindergarten. Vamos. Si no puede hablar, Cebida, escriba. No pasa nada. No. Nayeli Morales. ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno? Uno. ¿Sí me entiende? Uno. Entonces, la primera pregunta. ¿Se le hace más fácil pedir siete electrones o regalar ese un? O regalar. Regalarnos, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir en resumidas cuentas? Que el hidrógeno... Perdón. Que me borra. El hidrógeno siempre va a ser positivo. Un yon. ¿Por qué? Porque es más fácil que dé el electrón, que ceda, que preste, que regala. A que reciba. A que reciba. A que reciba. A que reciba. Entonces, vamos. Acido bromídrico. Entonces, ácido bromídrico, según yo tengo entendido. HBR. ¿Y de qué se compone? Obviamente, de hidrógeno más bromo. Entonces, hidrógeno más bromo. Pero me dice que ponga la disociación iónica, como iones. Entonces, si el hidrógeno siempre va a ser positivo, obviamente el bromo será negativo. No se olvide, porque recuerde que para ser un elemento de dos, dos elementos químicos, si el uno es positivo, el otro es negativo. Siempre. Polos opuestos se atraen y por eso se forma el compuesto. Porque al uno le faltan electrones, al otro le sobran electrones. Y por eso se une. Si no me entiende con gráficos, mire. El hidrógeno es de este compuesto. Esta figura tiene un huequito. Y el bromo tiene la bolita. Entonces, la bolita justo calza aquí, mire. Y se forma el compuesto. ¿Sí me entiende? Polos opuestos se atraen. Si a este le falta uno, a este le sobra uno para que los dos se unan. Simple. Entonces, en los demás compuestos que usted va a hacer, ya sabe que el hidrógeno es positivo. Es un yon. ¿Sí? Es un cation más claro. Vamos al segundo. Ya hagamos el segundo. Dice, ácido iodídrico. Entonces, yo sé que es HI. Entonces, se formará de la unión del hidrógeno más del yodo. Entonces, si el yodo es positivo, el hidrógeno es negativo. Y luego verifico que la ecuación está igualada. Mire, un hidrógeno, un hidrógeno, un bromo, un bromo. Un hidrógeno, un hidrógeno, un yodo, un yodo. Vamos a la tercera. Dice, ácido telurídrico. Pues, según yo entiendo, es H2TE. ¿Y qué va a ser de la unión del hidrógeno más el telur? Pero ahora está desigual porque, mire, dos hidrógenos, uno. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que igualar. Entonces, mirará. Como aquí tengo dos. Dos. Dos hidrógenos, dos hidrógenos. Un teluro, un teluro. Bien, está igualado. Ahora, ¿qué me falta poner? Si es positivo o negativo. Entonces, yo sé que este es positivo y yo sé que este es negativo. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia, muchachos? Que aquí ya ocurrió un cambio, mire. Dos por uno. Aquí es uno, ¿verdad? Que aquí es más uno. Que no se pone. Aquí es menos uno. O uno menos, no hay problema. Dos por uno, dos más o más dos. Entonces, aquí, uno por menos uno, no me da, pues, menos uno. Tiene que darme cero. Recuerde, aquí, mire, más uno menos uno, más uno menos uno, cero. Bueno, está equilibrado. Pero acá no me da, mire, porque aquí tengo dos. Es decir, tengo dos hidrógenos con un hueco. ¿Sí me entiende? Vuelvo a repetir, mirará. Aquí tenía un hidrógeno con un hueco, ¿no es cierto? Un hidrógeno con un hueco. Pero aquí tengo dos hidrógenos, mire, dos. Entonces, tengo dos hidrógenos con dos huecos, mire. Entonces, necesito dos bolitas. Entonces, el teluro ya no va a ser menos uno. El teluro será menos dos. ¿Por qué? Porque si el teluro le sobran dos bolitas, o sea, estas dos bolitas entran aquí y forman el compuesto. No se olvide de eso. Esto es básico, ¿no? ¿Sí me entiende? Si yo tengo, por ejemplo, tres H, mire. Significa que tengo tres huequitos. O sea, me faltan tres electrones. Entonces, el que venga acá debe tener una carga negativa de menos tres para que llene los huequitos que le faltan a este. Hecho. Entonces, usted haga el cuarto y el quinto. ¿Sí? Y solo va a ser la uno porque la dos vamos a hacer la siguiente clase para ver lo que son las concentraciones porque más me interesaba darle lo del pH. Entonces, el siguiente lunes será la última clase. de concentraciones acabaremos de llenar el número dos y usted ya puede hacer la evaluación sumativa de la página ciento setenta y cuatro ciento setenta y cinco. Es decir, acabando el libro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ningún problema. Genial. Muy bien, muchachos. Entonces, mirará, lo que vamos a hacer es que usted ¿a qué hora se quiere conectar para la siguiente clase de mate? Sí, le dije, no. Usted tiene mate la sexta hora. Sí, estudió. Sí, vio su horario. Pero tenemos texto. Por eso. En la sexta hora. La sexta hora tiene mate. La sexta hora tenemos geometría, Eso, bueno, mate geometría ya. Pero esa hora le voy a reemplazar yo al profe. Pero yo no puedo la sexta, puedo después de recreo en su hora de texto. Entonces, ¿cuál es lo que le estoy proponiendo? Que se conecte en la hora de texto, ¿sí? Para que ya no se conecte la sexta hora. Sí, pero es que ya tuvimos geometría y después de recreo tenemos con el vicerector para que nos revise los libros. Ay, ay, ya. ¿Cómo ya tendría geometría? ¿A qué hora? A la tercera hora. Ah, ya hizo el cambio, profe. Sí. Ay, ya, pues, eso diga. Sí, cambio de hora. Ay, 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 yo he asustado aquí, ¿no? Que el profe no me escribe. Ya, ya. Entonces, no hay problema. Usted ya tiene, ya, listo, mejor, mejor todavía. Entonces, muchachos, en la hora de texto, por favor, acabe esos tres ejercicios que le faltan. Sí, irá haciendo los resúmenes de los hidruros porque hoy acabo de revisar sus deberes y le subo los deberes que le faltan, que ya tiene hecho y que solo debe subir. Así que, pilas, igualarás. Sí, hay personas que no se igualan, después, mirará. Yo, vea, solo hago lo que me dicen todos. Así que, pilas, muchachos. Déjenme, por favor, le tomo lista y eso sería todo por el lindo día de hoy. A ver, vamos, Albuja. Presente. Armas. Presente. Astudillo. Presente. Campo Verde. Presente. Carrera. Carrillo. Presente. Castro. Presente. Chipuxi. Presente. Córdoba. Presente. Díaz. Presente. Franco. Presente. Herrería. Presente. Ibujes. Presente. León. Presente. Mata. Presente. Mejía. Presente. Minaya. Presente. Molina. Presente. Monta. Presente. Morales. Presente. Moreno. Presente. Muyo. Presente. Naranjo. Novoa. Presente. Ocaña. Presente. Parra. Presente. Pazmiño. Presente. Pérez. Presente. Pizajo. Presente. Porras. Presente. Pulido. Presente. Rivera. Presente. Sánchez. Presente. Sevilla. Presente. Vargas. Presente. Llanes. Presente. Zárate. Presente. Listo, muchachos. ¿Apareció Naranjo? No. Cuídese mucho. Pórtese bien. Y nos vemos la siguiente clase. Adiós. Resente. 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 Gracias por ver el video.